Música Promoviendo el cultivo del cacao con los estudiantes emprendedores de la institución educativa de Cachapampa para el logro de los aprendizajes fundamentales en un ambiente armónico y con enfoque ambiental. Sinceramente para mí fue una experiencia maravillosa este año. Fue un reto trabajar en educación para el trabajo y sobre todo con proyectos, ya que me permitió este proyecto maravilloso acerca del cultivo del cacao, articular todos estos proyectos con el área de comunicación. Nos ha ayudado bastante como nosotros estamos trabajando con el vivero de cacao, me ha ayudado a aprender a injertar. También de esta manera puedo ayudar a mis padres que también se están dedicando a las plantaciones de cacao. Este es un modelo alternativo como puede ser el cacao para que nosotros podamos sembrarlo en nuestras chacras e instalarlos y así nosotros podamos sobresalir económicamente y de una manera muy adecuada como puede ser tecnificado para que nuestras producciones puedan mejorar, mejorar y mejorar. Música 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 Música